Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 1x1 Opinión y Libertad, donde estaré conversando y le agradezco mucho a Alberto Ángel El Cuervo y a Debbie Castro por estar conversando en este espacio con nosotros. Estamos encantados de estar aquí en Cortazar y gracias a ustedes por invitarnos a su espacio televisivo. Estamos entablando esta conversación justamente después de la presentación de Por la Esquina del Amor Desolado, este poemario que tú escribes y cuándo lo publicaste. Tiene dos años he publicado y lo presentamos a manera de teatro en atril. Esta es la segunda vez que lo presentamos. Así es. Y bueno, la musicalización que hizo el maestro Miguel Muñoz también es estupenda. Desde luego el apoyo en la actuación y el canto de mi compañera admiradísima, la muy querida Debbie Castro, que además tengo el enorme orgullo de decir que es alumna mía, también es invaluable. Creo que la gente mostró su emoción y eso para nosotros es importantísimo. Bueno, es un honor estar conversando con alguien como Alberto Ángel El Cuervo, un lujo, un representante verdaderamente honorable de la patria mexicana, de las bellas artes, porque escribes, porque eres poeta, porque eres escultor, porque eres un gran artista muy completo que ha estado y que ha entablado toda la gran variedad de las bellas artes, las dominas y has demostrado verdaderamente ser un gran representante de las bellas artes de México. Muchas gracias, te agradezco muchísimo tus palabras. Y bueno, creo que algo que siempre le digo a mis alumnos es, talentos no son otorgados a todos. Lo importante es tener la conciencia de que se tienen esos talentos y pulirlos, prepararse. Eso es algo que yo, por ejemplo, admiro muchísimo en ella, que es una sed de preparación maravillosa. Su entrega en el escenario, su disciplina, es lo que haría falta en todos los jóvenes que están desarrollándose en su carrera y que son quienes se van a quedar con la estafeta para defender lo nuestro, nuestra cultura, nuestro México, nuestra tradición. Aquí verdaderamente demuestras que estás vigente como un gran artista, verdaderamente, en esta apuesta que haces con Debbie, y donde, por supuesto, pues esta relación maestro-alumno se consagra aquí en esta apuesta teatral de canto. ¿Cómo ha sido para ti estar ahora como protagonista junto a alguien de esta talla? Pues es maravilloso, para mí es un honor y es una gran responsabilidad en todos los sentidos, la verdad. Es un maestro bastante exigente. No, pero la verdad es una fortuna poder contar con alguien de esa talla, ¿no? Y en todos los sentidos, no nada más en las artes, sino ha sido un maestro de vida y yo me siento muy, muy honrada y muy contenta de poder participar en este tipo de eventos con él. ¿Cuántas puestas ya lleva esta representación? Tenemos dos puestas en escena, pero tenemos... ¿Esta es la segunda? Esta es la segunda. Sí. O sea, está nueva. Prácticamente. Verdaderamente excelsa. Sí, y estamos planeando otras puestas en escena con otras obras mías. Y de esta tenemos, de hecho, ya también peticiones para presentarla en otros lados. Y bueno, hay también muchos otros proyectos. Estamos grabando un disco a dueto. Son diez duetos. El disco se llama Dos Voces, Una Tradición. Ya los dos primeros números que grabamos, que es el sencillo, ¿verdad? Están a punto de subirse a... A las plataformas digitales. A las plataformas digitales. Bueno, obviamente yo no soy muy versado en cuanto a la tecnología contemporánea, pero ya estos dos primeros cuentos estarán disponibles para que los puedan bajar aquellas personas que quieran hacerlo. Máximo en unas dos semanas estarán ya disponibles en las plataformas estas dos primeras canciones del disco Dos Voces y Una Tradición. Y lo terminamos de grabar el próximo día 28 y 29. Estaremos terminando ya de grabar el disco completo. Estamos en los pasos subsecuentes. ¿Y sale en venta en plataformas cuándo? Creemos que completo en julio. En julio. Ah, ok. Ya próximamente. Sí, porque estamos ahorita precisamente en la parte de la fotografía, el diseño de portada. La postproducción. Sí. Ayer estuvimos revisando locaciones también para la grabación de los videos, que ahora son muy importantes. Ah, ok. Y por todo esto, porque además estamos asociados en cuanto a la producción. Ella es una persona con una preparación musical muy grande, con una percepción y con una intuición, un ojo clínico que, bueno, no se le escapa nada en la producción. Estamos asociados en ello, ¿no? De hecho, este disco, de hecho, es nuestra primera producción, propiamente dicho. Y estamos trabajando otra producción de otro alumno mil, con el que normalmente trabajamos también en espectáculo, pero estamos los dos en la dirección y producción. ¿Y ahí también entrarás tú en trío? Tenemos también pensado para próximamente lanzar un proyecto los tres juntos, porque es algo que a la gente le gusta mucho al final, ver al maestro con sus alumnos. Es algo muy llamativo. Entonces, bueno, próximamente también estará ese proyecto listo. ¿Y este va a ser tu primer disco como profesional? Profesionalmente sí, efectivamente es el primero que estaré grabando. Y además está muy bonito que sea un disco aduerto con quien es mi maestro, ¿no? Y es tu padrino, tu maestro, tu socio. Y además pues incursionando en este bellísimo mundo de la música tradicional mexicana, que es un universo completo, ¿no? ¿Y te gusta cantar otro tipo de géneros? Toda la vida canté otro tipo de géneros, en realidad yo vengo de familia de músicos también, entonces toda la vida fui más llamada como al blues, al soul. Siempre me gustó la música tradicional, pero jamás pues tuve la oportunidad de tener un acercamiento real a ella, ¿no? Y cuando se me presenta la oportunidad de conocer al maestro Alberto, pues vaya, ha sido aprender y enamorarme cada día un poquito más de lo nuestro, ¿no? Y creo que defenderlo es muy importante. Y en particular en este poemario y la representación que hacen de Por la esquina del amor desolado, pues por supuesto que pega a toda una generación donde te enamoras desde la adolescencia. Es muy fuerte, ¿no? O sea, es muy fuerte, yo cuando lo leí se lo comenté, obviamente en todo lo, antes del montaje, ¿no? Para mí fue muy impactante, fue hasta ciertamente doloroso, ¿no? Como que toca fibras. Y es más desganador ya. Mucho más, mucho más. Y además, obviamente, hoy me tocó ver algunas caritas tristes, algunas personas llorando, y entonces tienes forzosamente que poner esa cuarta pared porque mueve mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Y además él es un gran actor también, entonces es muy fuerte, es muy importante. Es toda la personificación del sufrimiento. Pero obviamente esto ocurre porque tenemos una sociedad que está muy mal educada en el tema del amor, donde no respetan códigos de ética del amor, porque hay códigos de ética para que pueda funcionar el amor. Sin embargo, ¿entra algún adolescente eterno en una relación donde dos individuos deben ser plenos para conformar una pareja? Y si uno es infeliz, contagia esa unidad. Por supuesto. Una persona muy amada por mí me dijo, El amor necesita ser alimentado para que conserve la magia del primer instante y esa magia vaya transformándose y creciendo permanentemente para eternizarlo. Si no sucede esto, entonces el amor corre un riesgo. Pero cuando el amor es alimentado y transformado a los niveles mágicos, siempre se conserva y se convierte en eterno. Se me quedó tatuado en el alma cuando me lo dijo, me hizo llorar, por supuesto. Y es justamente lo que estamos hablando. El amor hay que alimentarlo. Es construido por las dos personas. Y si hay que decir adiós, hay que saber disolverlo. No romperlo como está mal acostumbrada la sociedad. Pero mejor no decir adiós. Pero en tu caso particular, con esta experiencia y tantos amores a las bellas artes... Ah, me asustaste. Y por supuesto... Es que hace unos días estuvimos en una entrevista de radio en Guadalajara y me dio mucha risa que la reclutora... La primera pregunta que me hizo fue... A ver, maestro, ¿y cuántas mujeres han tenido? ¡Qué clase de preguntas! Entonces sí, el amor a las bellas artes, por supuesto, que es algo que se ha dado en mí... Que por supuesto se inspira en el amor. Ah, sí, definitivamente. De la persona amada. El amor es la fuente de inspiración. El amor en todas sus facetas. Pero cuando se encuentra, cuando se encuentra el amor... Preciso. El amor que se ha estado esperando a lo largo de la existencia. Ah. Cuando se tiene la fortuna... De encontrarlo. De saberse... Que ese amor sí existía. Y que la espera no fue en vano. Entonces, la felicidad que envuelve el alma es algo inenarrable. Sí. Es algo maravilloso. Es algo verdaderamente excelso porque se llega a amar a nivel de excelsitud en todos los rubros, en todos los planos, en todas las formas de amar que puedan existir. Así que encontrar, encontrar ese amor desesperado. Y que cuando el miedo le intercede, es desgarrado. Ah, por supuesto. El miedo siempre está presente. Ah. Por eso el título del libro, Por la esquina del amor desolado. Porque vaya, a veces uno el amor lo siente de pronto en una pequeña fragilidad. Y lo cobija, y lo abraza para fortalecerlo, ¿no? Y seguirlo manteniendo mágicamente, que es justo lo que te decía, que me comentaba esta persona a quien la amo muchísimo. Y, pues, cuando se logra esto, se superan todos esos momentos de temor, de sentimientos de fragilidad en torno al amor. Porque se dan cuenta que se va cimentando. Y va formando raíces cada vez más profundas que impiden que el árbol se caiga. ¿Pero qué pasa con Alberto Ángel, el cuervo, en estos momentos que le inspira a llevar estos poemas tan desgarradores? Sobre una recopilación de muchos momentos a lo largo de la existencia. O sea, ¿son poemas que escribiste hace muchos años? Algunos, otros son más cercanos. Continúa escribiendo, no diría que escribiendo por oficio, porque la poesía no se debe escribir por oficio. Aunque se tenga todo el oficio del mundo, la poesía tiene que brotar, tiene que ser parida. Y, por supuesto, cuando el amor florece y produce todas estas emociones que van desde la euforia a la alegría más grande que habite el corazón hasta los temores más profundos y desgarradores que uno pueda surgir, generalmente infundados. Porque uno se va enrollando, embrollando todos estos sentires y pensares que se convierten de alguna manera en momentos obsesivos y nos producen esos temores, ¿no? Pero todo es alimento, todo es alimento. Entonces, a un amor en plenitud se le puede escribir algo muy desgarrador. Yo, a esta persona que te menciono, a quien amo profundamente, pues le he escrito lo mismo, un poema agradeciéndole y mostrándole que el amor que siento por ella y que ella siente por mí es lo más bello que puede existir en mi vida, en mi camino. Y también le he escrito cosas desgarradoras, cosas desgarradoras que se produjeron en esos momentos en los que algo, alguna pequeña cuestión que estuvo en mi mente me dejó una sensación de temor verdaderamente abismal. Porque cuando se está en esos momentos de temor, la sensación del abismo próximo es tan infinita como el cuadro de Cuberte en donde él está por aventarse al vacío, ¿no? Sí. Es algo así similar. Entonces, a ese mismo amor le he escrito momentos desgarradores, momentos tristes, momentos eufóricos, momentos de agradecimiento, el amor en todas sus facetas. Sí, claro. Aquí lo plasmaste. Sí. ¿Y qué puede decirte, Vicastro, cuando piensas del amor ahorita en este momento de tu vida y que además participas en este proceso? Pues yo me puedo sentir muy identificada con muchas cosas que suceden en el libro, ¿no? Con muchos momentos, sobre todo los momentos estos desolados, tristes, fuertes, ¿no? De las rupturas, las despedidas, que obviamente yo creo que todos hemos pasado en algún momento por alguna que nos ha marcado, que nos ha lastimado profundamente, ¿no? Como bien mencionaba mi maestro, los temores de las pérdidas a veces son cosas que habitan solamente en el imaginario, ¿no? O sea, no es algo real, no es algo tangible, sin embargo, ahí está y te hace padecer y te hace pasártela mal. Dicen que realmente lo peor es lo que te imaginas, no lo que es, ¿no? Nosotros somos expertos en complicarnos la existencia en muchas formas. Yo creo que el amor es energía al final y va cambiando. No puede destruirse, no es algo que hay hoy te amo y ya mañana, no. No, simplemente cambia, cambia, evoluciona. Y como bien decía el maestro hace un rato, si se cuida, si se procura regarlo, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, si amas a alguien riega sus flores, ¿no? Que me parece muy bonito, es cierto, si cuidas algo, si riegas algo con amor y con plena conciencia, puede florecer algo muy lindo. En mi caso yo vivo el amor de esa manera, el amor en todas sus formas, el amor a mi hijo, el amor a mis padres, el amor a mi pareja, a mis amigos, a la gente cercana a mí, a la gente que me importa. O sea, pues procuro vivirlo con esta intensidad todo el tiempo. Perfecto. ¿Dónde pueden conseguir este poemario? Este poemario es una publicación de autor, como se le llama. Surgió la idea de publicarlo porque tengo un programa de radio los sábados, que se llama Desde el Nido del Cuervo. No sé si has tenido la mala suerte de la escuela. En una ocasión me faltó un invitado y necesitaba idear algo para llenar tiempo. Entonces llevaba un libro mío publicado con anterioridad, un libro que me hizo el honor de publicarlo por Rúa, que se llama De la vida, la muerte, el amor y otras recetas. Entonces se me ocurrió para llenar tiempo abrir el libro y leer un poema. O sea, a la gente le gustó muchísimo. Al siguiente sábado ya los telefoné más a la estación. Fue, ¿va a haber poema? Entonces tuve que volver a decirlo. Y entonces empecé a escribir un poema prácticamente cada semana. Pero pensé, pues están en el aire, entonces hay que protegerlos. Y publiqué esta edición. Y a la gente le gustó muchísimo. Y pues ya ahorita ya tenemos concretamente tres peticiones para los montajes en escena de esta obra en la tri. Y sigo escribiendo, ya creo que va a haber un gran espectáculo. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes para seguir difundiendo este espectáculo? Pues en nuestras redes sociales, ¿no? Así es. Así. A mí me encuentran como Dev-Castro. Dev es D-E-B-B-Castro en Instagram. Y como Debbie Castro en Facebook, D-E-B-B-I-E-Castro. Y a mí, como Alberto Ángel El Cuervo, en Facebook, en Instagram y en Twitter creo que soy arroba a cuervo o algo así. No me acuerdo. Búscanle en Facebook y en Instagram. En Facebook y en Instagram. Perfecto. ¿Algo que dirían para finalizar en el tema del amor y despedir este programa? Pues lo dicho, ¿no? Vivir con intensidad. No importa cuánto dure, disfruten Vivan El Hoy. Un mensaje de esperanza para todas las personas que viven el desamor. Para los que viven el desamor, hay una frase muy bonita que aplica para ambos casos. Para lo bueno, para lo malo, para todo. Esto también pasará. Pues yo les diría, si están esperando ese amor, que la vida les prometió al llegar a ella, tengan paciencia. Llega. Siempre llega. Y cuando llegue, entonces disfrútenlo intensamente. Entréguense intensamente. Porque si algo nos enseña la vida misma, es acerca de su brevedad y su fragilidad. Por eso uno debe desperdiciarse un solo segundo, ni un solo segundo, para entregarse a amar intensamente. Correcto. Me siento muy honrado de haber conversado con ustedes, con el gran Alberto Ángel del Cuervo, con Deli Castro, grandes artistas. Y muchas gracias a usted que nos ha sintonizado en este nuevo capítulo. Yo soy el Javier Huerta. Hasta pronto. Hasta pronto.